Hola, buenos días. Me llamo Ginny Mimo y soy profesora de español. He estado trabajando con MC Baker y Holly Miller en un proyecto de alebrijes. El alebrije es una artesanía mexicana. Generalmente, los alebrijes son animales reales o fantásticos con colores vibrantes. Nuestros estudiantes usaron plastilina para crear sus trabajos de arte. Spanish students spent two classes helping play animals and learning the history behind the Mexican folk art sculptures. Another two classes were spent painting. The sculptures were then used as a writing prompt to engage learners. Currently, they are on display at the Williston Central School Library, but will also be seen at the Dorothy Alling Library in January. Mi alebrije se llama Teresia. Es creativa loca y cómica. Vive en las nubas. Mi alebrije se llama Marchand. Vive en la selva. Mi alebrije se llama Mirkules. Tiene doce años. Vive en Vermont. Mi alebrije se llama Juan. Vive en México. Le gusta comida. Mi alebrije se llama Jorge. Jorge le gusta jugar al fútbol. Mi alebrije se llama Pepe. Pepe es adorable, inteligente y energético. Le gusta jugar y nadar. Mi alebrije se llama Lupe. Tiene tres años. Me gusta comer helado. Mi alebrije se llama Morado. Le gusta bailar y nadar. Mi alebrije se llama Estrella. Es divertido, creativo y majestico. Mi alebrije se llama Deshawn. Le gusta jugar al balancesto. Mi alebrije se llama Pinto. Es guapo, inteligente y loco. Tiene treinta años. Vive en Panamá. Le gusta caminar, cantar y comer pollo. Mi alebrije se llama Fernando. Tiene uno años. Le gustan la comida y los árboles. Mi alebrije se llama Viernes. Tiene doce años. Vive en mi casa. Mi alebrije se llama Hugo. Es cómico, interesante y creativo. Tiene tres años.